Señores, tremendo lío entre la mami Jordan y DJ Sammy. Se han tirado pa' de puyito en las redes sociales. La mami Jordan subió en Instagram Story diciendo, Sammy, yo no lo subo el video porque Jen no quiere. El día que estábamos en el privity que la sacaste de allá. Yo no hablo mierda, el día del privity amaneciste con ella dando... Ya saben qué. Bueno. Sammy, pues le puso también una historia y dijo, Casimira, ese relajito que tiene tu amiga Jen de ella no hablar nada y mandar sus falsedades a páginas de chismes de mí se va a acabar. Porque si es verdad, ella no dice nada con su boca. Para ella, eso la tiene a ustedes para que ella pueda quedar como mosquita. Muerte, víctima y yo mal, ¿ok? Ya sí acabó eso. Los videos que muestran las conversaciones no son íntimos. Son videos de tu amiga Jen que estaba dándome golpes y amenazándome. Jen, el daño que siempre me has tratado de hacer en silencio por el hecho de yo no estar contigo, Dios te lo cobrará. Mami, yo Adán tiene 10 minutos para que enseñe el video. Yo saliendo de un privity con Jen, si no, tú sabes lo que viene. Tiran piedra y luego esconden la mano. Picante, picante esto en las redes sociales después del lío de Yailin y la perversa en la discoteca donde estaba Jen Quesada y Yailin le dijo un par de vainas al lado. Y ahí se ha desatado un corre-corre, un dimi-direte, tanto en la plataforma de Alofoque y varias entrevistas que han salido por ahí. Ahora se involucra la mayoría que no sé qué pinta ella en el lío, pero se involucró ella misma. Ella siempre se meten. No sé qué pinta, porque el día del día del lío ya estaba aquí con nosotros en el party. Ella busca siempre algo y todas sus amigas, porque todas son mis amigas y tengo que defender a mis amigas. No entendemos, no entendemos, pero eso es sonido.